Última hora Estados Unidos. Abbott reanuda los envíos de autobuses con inmigrantes a la ciudad de Santuario. El gobernador de Texas trasladará a unas 70.000 personas a Washington, D.C., Nueva York, Denver, Chicago, Philadelphia y Los Ángeles. Ante la incesable crisis en la frontera sur que la administración Biden no termina de controlar, el gobernador de Texas, Greg Abbott, enviará una nueva tanda de autobuses cargados de inmigrantes a las conocidas como ciudad de Santuario. Concretamente, en torno a 70.000 serán trasladados a Washington, D.C., Nueva York, Denver, Chicago, Philadelphia y Los Ángeles. A través de un post publicado en su cuenta de X, anteriormente Twitter, el dirigente texano confirmó su decisión sin informar de cuándo lo hará y especificó cuántos inmigrantes recibirá cada una de las ciudades Santuario. Texas enviará inmigrantes en autobús a Ciudad de Santuario hasta que Biden asegure la frontera. Más de 12.500 a D.C., más de 25.000 a Nueva York, más de 20.000 a Chicago, más de 3.200 a Philadelphia, más de 7.400 a Danbury y más de 1.100 a Los Ángeles. Nuestra misión proporciona ayuda vital a las ciudades fronterizas. Abbott comenzó a enviar autobuses con inmigrantes en agosto de 2022, en un momento en el que la administración de Texas y las fuerzas de seguridad como la patrulla fronteriza se vieron desbordadas por la cantidad de cruces y encuentros con irregulares que se registraban a diario en los pasos fronterizos. La primera ciudad que el gobernador texano escogió para ejecutar su medida fue Nueva York. A partir de ahí, otras ciudades Santuario como Los Ángeles, Chicago o Washington, D.C. han recibido autobuses con inmigrantes procedentes de Texas. Desde que Biden asumió el cargo de presidente en enero de 2021, se han producido casi 7 millones de encuentros con ilegales en la frontera sur 6.830.287 hasta el 30 de noviembre de 2023, según los datos oficiales registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP. La mayoría de los irregulares son adultos que viajan solos. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.